En Maipo Fue que Chile Te hizo su madre Creció bajo tus ojos Allá va, allá va, virgen del carmen Creció bajo tus ojos Allá va, allá va, virgen del carmen A mi salvador Llevan tus brazos Y a mi patria entera La proteges con tu manto Y a mi patria entera La proteges con tu manto El guaso siempre lleva Siempre lleva Bajo su manta Un escapulario Allá va, allá va con la mar santa Con tu escapulario Allá va, allá va, Chile que te canta Chile te canta y sí Con lindas flores Rojas, blancas y azules Allá va, allá va Son tus colores Rojas, blancas y azules Allá va, allá va Son tus colores Colores chilenos Reina del cielo Reina del cielo O, allá va, allá va, allá va Son tus colores Reina del cielo